¿Qué es una biopsia fusión de próstata? Me llamo Asier Leibartamayo y soy coordinador de urología del Hospital Vitas Madrid-Arabaca. Cuando el antígeno prostático, pese a se eleva o tocamos un nódulo en la próstata, hay que realizar una biopsia de próstata. En el año 2022, las guías de la Asociación Europea de Urología recomiendan que ésta se haga vía transperineal, de manera que la tasa de infecciones es prácticamente de cero. Además, la resonancia, la imagen, se ha incorporado al diagnóstico del cáncer de próstata. La biopsia por fusión de imágenes, que es la más actualizada, consigue llevar la imagen de la resonancia a la ecografía para conseguir hacer una biopsia dirigida de los posibles nódulos sospechosos, completándolo con una biopsia sistemática de la próstata. En el Hospital Vitas Madrid-Arabaca podemos realizar este procedimiento con los estándares de excelencia y calidad que nos caracterizan.